Aunque nosotros bien sabíamos que William Levy seguía viviendo con Elizabeth Gutiérrez por el bienestar de sus hijos y por tratar de cuidar las apariencias, de la nada se empezó a decir que William Levy ya anda con otra actriz. William Levy está a punto de dar un paso gigantesco. El actor tiene 40 años de edad y es que el año pasado le dijo a Elizabeth Gutiérrez que él ya no quería continuar su relación de pareja. Aunque ellos hasta el día de hoy siguen viviendo juntos, al parecer William Levy ya tiene novia. Y se trata de nada más y nada menos que la actriz de 33 años de edad, Alicia Sanz, con quien de hecho parece ser que ya hay planes de irse a vivir juntos. A través de una reciente entrevista con la revista TV Notas, un amigo del actor aseguró que hace un año ambos terminaron con esa relación de pareja. Elizabeth le dijo a William que se quedará en su casa por el bienestar de sus hijos. Y para que obviamente las especulaciones no anduvieran por todas partes. Ambos siguieron aparentando ser una familia bastante normal que todavía se lleva bien, pero ambos ya estaban durmiendo en camas separadas. Después, en octubre, se les viene un contratiempo sumamente difícil. Su hijo mayor tuvo un percance en un carrito de golf. A él lo tuvieron que trasladar de emergencia al hospital. Este incidente fue muy aparatoso y al hijo de esta famosa pareja lo tuvieron que operar tres veces. Para ese momento William Levy no tenía trabajo. Entonces pasaba todo el tiempo con Elizabeth y la familia. Como que ese percance los unió más. Y hasta hubo recalentado y volvieron a dormir juntos. Supuestamente William dejó las cosas bien claras, diciéndole que el que estaban durmiendo juntos no significaba una reconciliación. Tristemente Elizabeth se había ilusionado mucho pensando que sí había sido y que ambos regresarían. Tristemente William Levy regresó a las andadas anteriores. Y nos referimos a cuando andaba con compañeras de trabajo. Supuestamente William Levy le ha puesto el cuerno en tres ocasiones. Con sus coprotagonistas de telenovela, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes y Jimena Navarrete. Ahora, este amigo nos confiesa que desde hace tres meses William Levy anda con Alicia Sanz. La actriz española con la que hizo una película en 2018. En ese filme ambos tuvieron escenas súper para adultos. Muy subidas de tono, ya que grababan sin ropa. Y como le han pasado a muchos, la ficción traspasó a la realidad. Nuevamente William le puso el cuerno a Elizabeth. Sin embargo, en ese momento la atracción simplemente se quedó en la pantalla grande. William todavía tenía el compromiso con Elizabeth. Y Alicia se la pasaba todo el tiempo en España. La cosa es que al parecer William Levy contactó a Alicia desde hace ya cuatro meses. Retomaron el contacto, se volvieron a ver. Y bien dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que después de haber hecho esas escenas, quedaron un montón o non de cenizas. Parece ser que ahora William Levy sí está bastante ilusionado con esta nueva pareja. Al parecer el actor fue quien le propuso que vivieran juntos y Alicia aceptó. Se dice que ella está por terminar unos compromisos que tiene en España y William Levy en Colombia. Donde estaba grabando gran parte de su nueva telenovela. Por lo que ahora es muy probable que ambos vivan juntos en Miami. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Y para que no te lo pierdas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.